Hay momentos que son, para recordar, hay momentos que forman parte de la historia y esto que estamos empezando a hacer desde aquí, desde la central de RTV 52, tiene un significado sumamente muy particular. Nosotros por primera vez estamos estableciendo un contacto vía escape con una delegación de UPCN en el interior de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, cientos de kilómetros que son los que separan la capital de la provincia de Buenos Aires con esta bellísima y pintoresca ciudad de Coronel Suárez, están unidas en este momento por la tecnología. Tecnología de la cual gozamos quienes formamos parte de este equipo a partir de la iniciativa de un gremio de UPCN, a partir de la iniciativa de Carlos Quintana, que es su secretario general, y del impulso que le han dado quienes han llevado adelante este impresionante estudio desde donde nosotros estamos emitiendo. Estamos en comunicación en esta transmisión inaugural con Ana Urróz, de la delegación de UPCN en Coronel Suárez. Ana, es un placer enorme recibirte a través de la imagen y de la voz. ¿Cómo estás vos? Bueno, gracias a todos. Y sí, la verdad que muy emocionada y muy sorprendida por ser la primera o ser la primera en esta transmisión. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, no sé qué es lo que me quieren juntar. No, para nada, nos vamos a ir soltando naturalmente en el transcurso de esta emisión. Reconozco los nervios, los comparto y los entiendo porque estamos formando parte, te digo, de una emisión que va a ser histórica porque es la primera de una larga lista que vamos a realizar. Insistimos, estamos en contacto con Coronel Suárez, la ciudad que en algún momento fue capital del polo en nuestro país, la ciudad que tiene a Sergio Dennis como uno de sus artistas que tuvo un destacado papel a nivel nacional e internacional. Ahora vamos a hablar de UPCN y vamos a hablar de Ana. ¿Cómo está esa delegación, Ana? La verdad que muy bien, estamos trabajando muy bien. La gente se acerca, los trabajadores, los afiliados. Los afiliados están muy conformes con, ya teniendo un lugar donde uno los puede atender, así que la verdad que se está trabajando muy, muy bien acá en Coronel Suárez. Ana, al mismo tiempo que te pido por favor que te fijes si la cámara ahora volvió a reanudarse el contacto, te estamos viendo afortunadamente. ¿Desde cuánto hace que vos estás ocupando ese lugar en la delegación de UPCN? Bueno, soy bastante noelita, el 1 de septiembre del año 2007 comencé a trabajar como delegada del gremio al gremio, así que bueno, para hacer 5 años estoy al frente de la delegación. Tenés afiliados ahí en esa ciudad que cumplen tareas seguramente en distintas dependencias, ¿no es así? Sí, tenemos afiliados, empleados municipales, tenemos afiliados del reyoma, Secretaría de Trabajo, Ministerio de Asuntos Agrarios, docente y personal no docente. Nosotros siempre destacamos desde aquí el rol que cumplen los delegados, porque tienen ni más ni menos que la enorme responsabilidad de ser algo así como la cara visible entre la organización gremial y sus afiliados. La idea permanente de UPCN ha sido a cada necesidad, a cada inquietud, brindar una respuesta. Seguramente que en Coronel Suárez debés tener múltiples pedidos por parte de los afiliados que deben tener la natural respuesta. Ha ido creciendo en materia de afiliados la delegación en Coronel Suárez, ¿no es así? Es así, ha ido creciendo, ha ido creciendo muchísimo, principalmente el personal auxiliar se ha acercado muchísimo. Cuando yo empecé teníamos 6 o 7 afiliados no auxiliarios, ahora llegamos casi a los 60 afiliados no docentes. Así que, bueno, acá estamos trabajando y gracias a ellos, en el gremio, por los delegados que estamos actualmente ahora en la delegación. Nos vamos a introducir en esa delegación, lo podemos hacer al menos a través de la imagen que nos llegan hasta acá. ¿Quiénes integran, además de tu presencia, Ana, esa delegación? Bueno, está Marcela Cordone, que también es delegada del personal no docente, está Teresita González, delegada de IOMA, José Miguel Quica, delegado del Ministerio de Asuntos Agrarios, y Diego Wagner, delegado de Secretaría de Trabajo. ¿En qué lugar está ubicada la delegación? Nos recordamos de Suárez que tiene una plaza espléndida, tiene un lugar magnífico que es digno de ser conocido, de ese sitio que muchos desplatenses seguramente deben recordar porque han estado por ahí. ¿Dónde queda ubicada la delegación del gremio? Bueno, queda ubicada a media cuadra de la plaza, esa que está preparando vos, esa plaza hermosa, estamos a media cuadra de esa plaza, en calle Sarmiento, número 252. Ana, te hago otra pregunta, hablamos un poquitito de vos, tenés una hija, nos decías, cuando todavía no habíamos empezado a hacer esta transmisión, que vive aquí en la ciudad de La Plata. Sí, bueno, yo, mi nombre completo es Ana María Urróz, soy casada, tengo cuatro hijos, siete nietos, trabajo en un seco escolar, que acá es con el Suárez, soy aníloga. No, 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 no. Y bueno, sí, tengo una hija que se me construyó a La Plata, y ahí, bueno, conoció que hoy es su marido, se casó, y bueno, está viviendo en la ciudad de La Plata. Y está trabajando ahora actualmente en el Ministerio de Desarrollo Social. Vos sabés que el orgullo, y no es para menos, se te nota, a pesar de los kilómetros que nos separan a través de la imagen, ¿por qué no nos nombrás a tus hijos y a tus nietos? Así forman parte también de esta transmisión inaugural, ¿no? Sí, mi hijo mayor se llama Hugo Ariel, mi hija segunda, Andrea Alejandra, la tercera es la que vive en La Plata, Daniela, Vanessa, y el chiquito que vive acá con nosotros todavía, Lucas Agurtín, de 15 años. Vos sos nacida en Coronel Suárez. Yo no soy nacida en Coronel Suárez, pero desde los 12 años vivo acá en Coronel Suárez. ¿Cómo llegaste a UPCN? ¿Cómo fue tu ingreso a UPCN? Mi ingreso a UPCN fue de Vasco, gracias al Vasco, un día vino a Coronel Suárez, y vino al Consejo Escolar de Coronel Suárez, y bueno, habló conmigo para ver, me ofrecía si quería aceptar un cierto modo, llegar a ver, no regresar a ver el gremio. Yo tardé un poquito, sin contestarle, no me animaba, nunca estuve en el gremio. Bueno, bueno, yo vi, una vez, yo me senté y pico, acá me senté, yo me llamaba, o no, un policía, acércoles, que yo le dijo que sí, en el momento que yo quería retirarme, me podía retirar, en el momento que me quedé en la lógica, que no voy a retirar, porque la verdad que soy muy conforme, me gusta lo que hago, me gusta atender a la gente, me gusta atender los pedidos de los afiliados, recorrer escuelas, hablar con el personal tanto docente, como no docente, así que no, me gusta lo que estoy haciendo, sigo, continúo. ¿Y qué representa Carlos Quintana para vos, Ana? Carlos Quintana, el referente nuestro, el luchador, el trabajador, lo que es este, es un referente al cual nosotros, los delegados, lo representamos en él, y bueno, tratamos de seguir su ejemplo. Bueno, resumime en una palabra, tu mancomunión, tu presencia, o en un concepto más que en una palabra, tu relación con UPCN concretamente. Bueno, mi relación con UPCN es, y lo más lindo que puede haber, o sea, es cierto, fue hermandada, fue hermandada por la CREP, y fue hermandada por el secundario gremial que tenemos ahora en la zona sur, de Daniel Sáenz, así que, bueno, es cierto, fue hermandad, fue hermandad, fue hermandad, fue hermandad trabajando en el juez. Ana, nosotros nos hemos sentido muy cómodos en esta comunicación contigo, que es la comunicación inaugural, que tiene algunos detallecitos de imperfecciones lógicas, por ser la primera. Esperamos que vos también te hayas sentido de la misma manera. Todo este material, Ana, que estamos confeccionando en este momento, esta comunicación que es inédita para los gremios y para los medios, va a estar volcada en nuestra página de Internet, en nuestro diario digital, página52.com, que por lo tanto, quedan todos invitados en Coronel Suárez para ingresar. Antes de la despedida, hablemos un poco de lo humano, más allá de esta actividad gremial y política que desarrollás desde el sitio donde estás instalada. Cómo es la situación humanamente en este diario trajinar desde la delegación tu relación con los afiliados, las solicitudes, las inquietudes, por qué no las peleas con funcionarios. El costado humano de todo esto, particularmente a partir de ser una mujer y del rol sustantivo que ha alcanzado en los últimos tiempos la mujer en la política y en los gremios en nuestro país. No sé si ustedes me escuchan bien, yo no lo escucho casi para nada, pero bueno, creo que algo, por lo que hay, cuando te escuché, por ahí te cuento que en este momento estamos dando cursos para auxiliares, que incluso la actualización del campo laboral, que se está acá de informarles a la gente sobre la ley 10 contra 30, y incluso el pasinero para comedor escolar. También tratamos de ser un poco solidario con el barrio donde damos el curso, ya que la junta vecinal de ese barrio va a hacer una tallarilada cuando damos el curso, y bueno, nosotros vamos a colaborar haciendo tallarines paseras con los alumnos del curso. Seguramente cuando terminás cada jornada te debe quedar el grato sentimiento del deber cumplido, de poder ayudar a quien lo necesita, ¿no es así? Sí, la verdad que sí, uno siempre con orgullo, muy lindo, una satisfacción, porque cuando uno le dice, miren, la puta vecinal necesita tal apoyo o tal ayuda, si ustedes quieren, sí, todos, dijeron sí, sí, no hay problema, 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 no hay problema. Sí, seguramente que llega a la emoción, que llega a un sentimiento muy particular, ¿no? Por la tarea que uno está desarrollando en ese momento. Sí, sí, la verdad que sí. Es más, cuando también un auxiliar llega a la delegación y te dice, mira, gracias Ana, gracias por el curso que nos está dando porque tuve un accidente de trabajo y yo sentía que me pasas a poder actuar. Y gracias al curso, supe que hacer, adoro dirigirme, y bueno, eso también es una gran satisfacción que gracias al curso que estaba, estás ayudando al asistir. Ana, ha sido un placer muy grande poder compartir estos minutos contigo, ha salido realmente un diálogo muy fuerte, te comprendemos, sabemos de la tarea que ustedes desarrollan a tantos kilómetros del centro, a tantos kilómetros del lugar donde está instalado en este caso la organización gremial UPCN. Gracias por estar ahí en este puesto de batalla, nosotros quedamos a tus órdenes y la que vas a cerrar esta comunicación, esta entrevista sos vos. Queremos que desde el corazón, desde el alma, expreses el momento, expreses la sensación que te embarga después de esta comunicación. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a quienes, por darme esta oportunidad. Y bueno, gracias a Julio, a Radio Cocheo, gracias a Quintana, gracias a Daniel y de SAES, que son las dones que siempre están al lado nuestro, de todos los delegados, no solamente al lado de la delegación de corrupción, sino de todos los delegados de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, y así es, como siempre digo, estoy orgullosa de perecer a la familia UPCN. Es así, en los puntos de salida. Gracias y hasta cualquier momento, Ana. Gracias a usted.